Este domingo 25 de octubre se repetirán las elecciones en 11 municipios donde se registró conflictividad durante la primera vuelta el pasado 6 de septiembre. Las papeletas que se utilizarán para los comicios en estos 11 municipios serán de color amarillo. Participarán las planillas que fueron inscritas para las elecciones generales a excepción de los partidos Todos y Unión del Cambio Nacional, UCN, pues renunciaron a la postulación de los cargos para integrar la Corporación Municipal de San Antonio, Xuchitepeque y Morazán, El Progreso. El Tribunal Supremo Electoral detectó 75 municipios con focos de conflictividad. De ellos temen que los 11 donde los pobladores sustrajeron y quemaron papeletas en rechazo a los resultados en las elecciones de alcaldes durante la primera vuelta tengan problemas en la jornada del 25 de octubre. Las 11 jurisdicciones son las siguientes. En Santa Rosa, los municipios de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Clara la Laguna y Santa Catarina Polopó. En Mazatenango, Xuchitepeque, las localidades de San Francisco Zapotitlán, San José el Ídolo y San Antonio Xuchitepeque. En Jutiapa, Santa Catarina Mita y Conhuaco. Además de Malacatán San Marcos, Joyabasquiché y Morazán, El Progreso.